Por su presunta participación en el robo de un auto estéreo, esta pareja fue detenida por la policía. Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles, cuando el par de ampones se apoderó del aparato de sonido de un vehículo estacionado en el interior de una casa, esto en el fraccionamiento Villas del Sur. Se trata de María Teresa Cepeda Cariaga, alias Latere, de 27 años de edad, y Julio César San Martín Isaac, de 24 años, ambos con domicilio en la colonia Nuevo Hermosillo. Los presuntos fueron detenidos cuando se daban a la fuga. Al momento de su detención, se les aseguró una navaja con cachas de madera, una porción de marihuana y una pastilla psicotrópica de las llamadas ribotril. En otros hechos elementos de la policía estatal investigadora, lograron capturar a dos personas, entre ellas un menor de 18 años de edad, mismos que son acusados de robar las pertenencias a una persona en hechos ocurridos en la colonia Las Isabeles. Se trata de Manuel de 16 años de edad y Omar Francisco Campillo Valencia, alias El Colapochi, de 20 años de edad. El afectado dijo que se dirigía a su domicilio por calles de la colonia antes mencionada, cuando fue interceptado por dos sujetos, mismos que abordaban un vehículo. Al cual lo obligaron a introducirse, para después golpearlo y despojarlo de un teléfono celular. Y en Puerto Peñasco, cuando disfrutaba del sol y la arena, un estadounidense fue detenido por las autoridades. El sujeto era prófugo de la justicia de su país por los delitos de transportación de narcóticos y conducta sexual a menores de edad. Se trata de quien dijo llamarse Dave León Trisca, de 44 años de edad, originario de Alameda, California. Según autoridades del vecino país, el hoy detenido cuenta con una orden de arresto en el estado de Kansas City y otra en el estado de Arizona. El sujeto fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, para su deportación. En Noticias Telemax, informó Alejandra Lemón. ¡Suscríbete al canal!